Bienvenidos de nuevo, estamos aquí en su programa Zona Neutral, como le prometimos anteriormente, aquí tenemos a nuestra invitada especial, Dilenio Ortiz, quien va a compartir el resto del programa con nosotros, es una abogada. Dilenio Ortiz se especializa en los temas migratorios, tiene ya varios años de experiencia tratando este tema y va a venir hoy a compartir con nosotros parte de toda esa información y toda esa experiencia de esos casos que ha trabajado. Bienvenida Dilenio Ortiz de Macaulay. Bienvenida Dilenio Ortiz de Macaulay. Bienvenida está bien. ¿Puedo decir el nombre? Claro, claro, claro. La licenciada Dilenio Ortiz de Macaulay. Ah, experta, experta en temas migratorios. Gracias, gracias. Un honor, un honor muy grande estar con ustedes esta noche, que me hayan invitado a este espacio de jóvenes talentos como ustedes, que ya conozco desde, a muchos años. Yo tal vez lo vi crecer. Sí. Nos fuimos crecer. Gracias, sí. Nos fuimos crecer. Gracias, sí. Nos fuimos crecer. Bueno, nosotros hoy vamos a tocar un tema interesantísimo que yo sé que a muchos de nuestra audiencia les va a interesar porque casi todo el dominicano sueña, por lo menos sueña o está interesado con salir del país, a conocer otras tierras, otro destino, otra cultura. Y Dilenio se ha convertido en un especialista en la materia porque ha trabajado cientos de casos ya, sobre todo en el tema de solicitud de visa. Entonces, viene a compartir todo ese conocimiento con nosotros. Dilenio va a hablar de nada más y nada menos que lo que son los cinco errores más comunes a la hora de una persona solicitar una visa. ¿Verdad, Dilenio? Sí, sí, claro. Este tema es un tema que nos preguntan mucho los clientes. El dominicano habla siempre de la visa americana, la visa americana y se está refiriendo en realidad al visado de paseo, visado de turismo, visado B1, B2 norteamericano. Es uno de los visados más solicitados por los dominicanos y es precisamente del que vamos a hablar ahora. Vamos a resumir cinco errores, cinco errores en cuanto a la solicitud de este visado. Sí, pero antes que nada, Dilenio, a mí me gustaría saber de dónde vienen esos cinco errores. O sea, esos cinco errores son ya algo consensuado dentro de los abogados que tratan el tema migratorio o es algo que tú lo presentas a título personal como tu experiencia exclusivamente y los casos que tú has trabajado. Bueno, hablar de los cinco errores o hablar de los errores más cometidos en cuanto a la solicitud de visado realmente es hablar del gestor, de quien te trabaja, porque regularmente esta visa no es complicada de hecho, pero hay que saber, hay que tener experiencia para este tipo de solicitud, porque una negación de un visado norteamericano, una negación de visado de turismo es como tener una ficha, como algo negativo. Entonces, la primera solicitud es muy importante, o sea, es muy importante no obtener una negación. Ok, pero porque dentro de las preguntas que han surgido, yo sé que tanto Marco como el Compa Luis tienen algunas de esas preguntas. ¿Nosotros tenemos informaciones que van desde las informaciones que tienen que colocar en los formularios hasta cómo deben de actuar, por ejemplo, en una entrevista? No sé si usted tiene alguna pregunta específica. Compa, yo lo voy a decir sincero, yo estaba esperando que usted me dé frente, porque no sé si cae ahí, pero hubo una persona que cuando yo subí, me llamó mucha atención esta en específico, tengo más preguntas, pero iniciaré con esta. Entonces, cuando yo subí al flyer, alguien me llama, y fue muy insistente, todavía antes de entrar aquí al programa, me escribe y me dice, yo quiero que tú hagas esa pregunta en específico. Ustedes saben, en el tema del COVID, hubo esa polarización de la que hablábamos, un grupo que estaba a favor de la vacuna, otro grupo que no estaba a favor de la vacuna, pero esa persona me dice, mira, yo no me vacuné, yo soy antivacuna, yo no me vacuné. Y yo tengo eso de viajar, yo quiero ir a Estados Unidos. Entonces, yo no sé hasta qué punto va eso, tiene ni que me actualice, pero sé sincera conmigo, ¿no tiene esperanza o habrá posibilidad? Debe vacunarse para viajar, sobre todo para vivir en Estados Unidos. Debe vacunarse, el que quiere inmigrar a Estados Unidos, debe vacunarse. El tema ya del que va a solicitar una visa de turismo, sí hay que ver, o sea, puede tener una vacuna de la Sinovac, que fue la que pusieron, fue la primera que colocaron en el país, pero para temas de inmigración son más exigentes. Son, creo que la AstraZeneca, o sea, la Sinovac no está en ese listado de las vacunas. Para un tema así de visado de turismo, o sea, para un turista, hay un poquito más de flexibilidad en cuanto a las vacunas, puede ser una Sinovac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!